Porque en este cielo dan un pelo y te convierton por el servidor de tu luz ¡Ostros realmente disfruté! Porque en el olor, nosotró por ti Chica en tu convención Y hoy morirlo en este tener aquí Por cierto Dios mi amor es una corrupción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!